Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración, y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de una a dos de la tarde, solo aquí, en El Jefe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este programa a través del jefe FM, en El Jefe Informa, y también en nuestra página de Facebook, en El Jefe FM, en nuestra comunidad. Su servidora, Nayeli Alamilla, está con usted, junto con todo el equipo, pues, informando a nuestra comunidad, y como cada miércoles de una a una y media, tenemos a la abogada de inmigración, a la abogada Margaret Wong, con nosotros, informando a nuestra comunidad en el camino del inmigrante. Este programa, que es para usted, donde usted puede mandar sus preguntas sobre sus casos personales, y así la abogada va a poder contestar al instante. Cuando usted mande una pregunta, lo puede mandar a través de nuestro WhatsApp, 615-992-1640, 615-992-1640, y también puede llamarnos a cabina para hacer la pregunta a la abogada, al 615-732-5333-615-732-5333, y por supuesto, para mi gente, en nuestra página de Facebook, estamos en vivo, y también puede hacer su pregunta en la sección de comentarios. Usted va a poder hacer sus preguntas hasta la una y media, y recuerde de poner los datos importantes, que es si usted entró legal o ilegal, también, por supuesto, en qué año, de qué país viene, y las edades, por supuesto, si se trata de un caso donde sus hijos están involucrados, o también usted, pues es importante mandar las fechas de nacimiento. Así que, por favor, mande sus preguntas. Ya en estos momentos, vamos a estar, pues, revisando nuestro WhatsApp, y también nuestra línea telefónica ya está disponible. Vamos a darle la bienvenida a la abogada. Muy buenas tardes, abogada Wong, ¿cómo se encuentra? Y también Alexia Humphrey, ella es intérprete y asistente de la abogada, ¿cómo se encuentran las dos? Gracias por estar con nosotros. Hola, Nayeli, ¿cómo están? Un gusto, como cada miércoles, estar aquí con ustedes, a ver qué preguntas nos tiene la comunidad de aquí de Nashville el día de hoy. Claro que sí, recuerde, este espacio es suyo, así que ya está listo nuestro WhatsApp, 615-992-1640, 615-992-1640, y también nuestra línea telefónica en cabina, también ya está disponible, 615-732-5333. Antes de irnos con las preguntas y llamadas, por favor, ¿nos pueden actualizar los cambios que han habido en esta última semana en cuestión de inmigración? Ms. Wong, has there been any changes this past week, anything substantial into inmigración this past week? Yes, there is a class action, a settlement. Actually, there are two. One is about the work permit. You know how at one time I talked about all work, all asylum filed after March of 2020, and especially after August of 2020, we cannot get a work permit after one year. Now, there's a settlement saying that we can go back to the old days and file it after 151-160 days, number one. Number two is there's also Mendez Rojas decision that came out saying that if you came to America and you were stopped at the border or you volunteered yourself in the line, then you have till April of next year to file a new 589 to prove that you can argue within a year because you just didn't know because nobody in jail told you. So that's another good settlement. But those two cases are very legal. So people are still studying it and see what we can do. But the third thing is Biden is really trying to push through with Vice President Harris, the southern border laws about how not to separate families, but to be fair and treat each case at a time to see if they come in and go from there. That's the third thing. But I hope people don't just run the border like they used to because they'll really make people crazy and not pass the comprehensive immigration reform that we are pushing. Okay. Ah so hay algunas novedades que son bien importantes para las personas que tienen casos de asilo que hayan sido sometidos a las oficinas de inmigración después de marzo del dos mil Y después de agosto del 2020, recordemos que hubo grandes cambios durante el gobierno del expresidente Trump sobre las aplicaciones de asilo y la obtención de un permiso de trabajo. Hubo una demanda y esa demanda determina que se puede regresar a la manera anterior de obtener permisos de trabajo cuando la gente tenía sus casos de asilo pendientes. O sea, recordemos que hay una fecha límite de un año para solicitar asilo. Mucha gente nunca lo hizo. Entonces, el gobierno del expresidente Trump cambió la ley para que nadie pudiera obtener permisos de trabajo mientras sus casos se resuelven en la corte. Esto ha sido cambiado, salió la resolución de una demanda y apenas estamos realmente estudiando, y no solamente nosotros, sino todos los abogados y también el Departamento de Inmigración. Para que la gente pueda volver a solicitar un permiso de trabajo después de 150 días de haber emitido una aplicación de asilo con el servicio de inmigración. Bueno, aparentemente, por todo lo que nosotros sabemos hasta ahora, van a extender el plazo para personas que también se entregaron en la frontera y que realmente no les explicaron cómo funcionaba el proceso, que había una ley de un año de plazo límite para someter sus aplicaciones y tenemos entendido que esto se extiende hasta abril del dos mil veintidós, lo que realmente de verdad podría beneficiar a muchísimos de tener un permiso de trabajo. O le están dando la oportunidad de, si no han sometido una aplicación de asilo, que lo puedan hacer. Todo esto basado es una ley que es basada en el caso del apellido Rojas, así que eso puede ser que se nos vuelva un poquito popular de aquí en adelante. Así como lo fue la ley de Pereira después del dos mil dieciocho, ahora sería la ley de Rojas y lo que tenemos mucha esperanza es en el desempeño que pueda tener la vicepresidenta Harris manejando el tema migratorio y la seguridad de la frontera. Ya que si logramos detener un poco el flujo de gente que entra por la frontera sur, hay mucho más esperanza de que los republicanos también se pongan de acuerdo y se firme finalmente una reforma migratoria que realmente hace tantos años que la gente está esperando. Y bueno, el desempeño de la de la vicepresidenta, el apoyo del presidente Biden es es fundamental. Así que bueno, una de las recomendaciones que hablábamos con la abogada fuera del aire es mantenerse sin ningún problema con la policía. Mantengan su récord limpio porque va a ser clave si se puede aprobar una reforma migratoria. Va a ser definitivamente muy importante el no tener ningún tipo de récord criminal. Ahí está, bueno, la última información y gran consejo que nos tienen de tratar de evitar cualquier problema porque eso realmente le puede afectar de alguna forma. Así que por favor haga su parte para que en el futuro pues no haya problemas con sus casos. Y por supuesto, bueno, hay personas que nos están preguntando si nos puede dar el número de teléfono de la abogada. ¿Cuál es el número de teléfono, Alexia? Correcto, el teléfono de la oficina de aquí en Nashville es 615-833-2206. 615-833-2206. Perfecto. Y usted puede mandar su pregunta en estos momentos a través de nuestro WhatsApp 615-992-1640. 615-992-1640. Mande su pregunta de su caso en particular, un caso que usted tenga quizá de migración o conoce a alguien que tiene un caso de migración pendiente que quizá le van a poder ayudar pero que no sabe si realmente es un caso o no. Bueno, usted es más que bienvenido en invitarlos para que también participe y también puede llamar a cabina 615-732-533-615. 732-5333 es el número de teléfono en cabina para que usted se comunique y haga su pregunta al aire a la abogada. Ok, también, bueno, queremos saber, Alexia, ¿cuáles son los servicios? ¿Qué tipo de casos de inmigración llevan a cabo ustedes? Todo lo que tenga que ver con inmigración, desde peticiones laborales, peticiones familiares, DACA, TPS, deportaciones, reaperturas de deportación. Déjame, déjame mencionar algo ahí. Es bien importante que la gente tenga en cuenta que durante esta administración del presidente Biden puede haber mucho más oportunidades para personas que tienen una deportación, el poder reabrir su caso y tratar de pelear su caso. Hay una cantidad de demandas por sucesos que tuvieron lugar durante la administración del expresidente Trump. Entonces, ahora creo que hay muchísima gente que no debería perder las esperanzas y consultar con un abogado si usted perdió una cita en su corte y tiene idea o sabe que tiene usted una deportación pendiente, de que los casos se puedan reabrir. Recordemos que también el cambio de gobierno es una gran ventana, se abren muchas cosas o que la administración anterior fue todo lo contrario, se cerraron muchísimas oportunidades y se pusieron muchísimas trabas a todo tipo de trámite migratorio. Pero volviendo a lo que me dices, peticiones, peticiones laborales, TACA, TPS, residencias, peticiones por matrimonio, de hijos a padres, deportaciones, casos de personas que están en la cárcel bajo custodia de inmigración, todo lo que tenga que ver con inmigración, incluido algunos casos que tienen récord criminal que les afecta su estatus migratorio o les puede afectar el proceso de algún cambio de estatus en inmigración. Perfecto. Muchísimas gracias por dejarnos saber exactamente, bueno, el tipo de casos que ustedes tienen, porque a veces, bueno, es importante de saber de que le pueden ayudar en su caso en particular. Nos ha llegado una pregunta, dice, buenas tardes, disculpe, ¿cuánto está tardando la renovación de residencia? Porque tengo dos meses y no he tenido respuesta. ¿Cuánto está tardando para renovar una carta de inmigración? Hay dos formas de renovar. Si solo tengo una carta de inmigración de inmigración, es que es sobre uno y medio de años, para la renovación es un caso de maravilloso. Si tengo una carta de inmigración de inmigración, solo tengo que hacer la I-90 para otros 10 años. Eso también va a tardar por siete meses o nueve meses. Ok. En el caso de las tarjetas de residencia que sean a través de matrimonio, es la condicional de dos años. Esa renovación o la remoción de condiciones está llevando más o menos uno a un año y medio. En el caso de las tarjetas de residencia permanente, que son las de 10 años, están tomando de siete a nueve meses. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. Y también puede comunicarse con la abogada. ¿A cuál número de teléfono, Alexia? 615-833-2206. 615-833-2206. 615-833-2206. Nos ha llegado otra pregunta. Recuerde que usted también lo puede hacer a nuestro WhatsApp. 615-992-1640. 615-992-1640. O también puede llamar a cabina 615-732-GP, que es el 615-732-5333, para hacer su pregunta al aire. Dice por aquí, dice, tengo una visa de trabajo. Es la visa H-2A. Si quiero renovarlo, ¿qué pruebas tengo que tener? ¿O hay posibilidad de poder renovar esta residencia? Gracias. Ok, next one, we have somebody with an H-2A, the work visa. Yes. And the question is, what kind of proof this person needs to renew an H-2A? Yes, there are two ways to do H-2A visas. Number one, you need a work permit. You need the, because H-2A itself is a work permit. Whoever sponsored you for the H-2A should be on the bottom of your visa and your passport page. You need direct paychecks from that business. So, for example, a lot of H-2A, H-2B, employers, they'll trade. Like, for example, I got 10 Mexicans in for H-2A and H-2B. Then I contract with another person and say, okay, I don't need 10 this year. I can give you five and you can pay me. I have to pay them. That's a legal way to do it. Now, another way some people do it is I have 10, I sell it to you. Like I'll say, I charge you $5,000, you can take them over. So, the workers think that they are working legally because they're here on a visa and an American embassy approved it, but it turned out they're really not working legally because they were not the direct payee of the employer who sponsored them. So, that'll create a problem next year. That's why you see a lot of work, people from H-2A, H-2B, also in the olden days of H-1A, you know, it's just a mess. So, in the olden days, there's a lot of this. So, now, Mexican-American embassy really are chopping it down. So, you cannot do that, especially under Trump. So, now, what they are doing now, and also, if you only come for nine months, six months, go back and come back, you can come for 20 years like this, you know, come and go, come and go, and work and go back, and work and go back. So, that's why most people don't do extensions of H-1A. But to answer it simply, to do the extension, you just need paychecks to become a direct employee of the employer who sponsored you. But it's easier if you don't do the extension, you leave and go back to the American embassy to do a new visa to come back, then you can come back for, like, 10 years, 20 years. And the family can come to go to school and leave, come to go to school, because family members should come as age four and go to public school. Versus if I come as a tourist visa, immigration doesn't like it. You're on tourist visa, you're going to a free public school. I don't know if that's been too long. Yeah. Okay. So, in this case, this type of visa, what most important is that the person in the visa that has in your passport and in your card, which is a card for coming to work, that is a card that is a function of permission of work, has to have the name of your employer in those documents. Lo que usted necesita para extender esa visa es probar la inmigración que usted recibe un sueldo, un salario directamente desde ese empleador. El ejemplo que nos da la abogada, que lo voy a resumir, es a veces una empresa contrata 10 personas, vienen los 10 con la misma visa, pero eventualmente terminan diciendo, okay, no necesito 10, sino 5, y le pasa esos otros 5 a otra empresa. Entonces, cuando la persona quiere renovar su visa o extenderla, no puede porque le dieron el permiso para trabajar con una empresa y los recibos de sueldo son de otra empresa. Entonces, lo más simple es salir del país, volver a aplicar para la visa y regresar, pero no es imposible hacer la extensión si usted tiene todos los recibos de sueldo de la misma compañía que le hizo el trámite para su visa. Cuando las personas vienen con este tipo de visa, pueden venir con su familia, los hijos pueden ir a la escuela, los cónsubes pueden trabajar, que al servicio de inmigración, de alguna manera le gusta más, porque no es lo mismo venir con visa de turista y que hace estudiar en la escuela, o llevar a los chicos a la escuela, y que la persona esté trabajando. En este tipo de visa, todos tienen permiso para estar aquí. Entonces, lo que le recomiendo es que si tiene los documentos con el recibo de sueldo de la empresa que le tramitó la visa, no debería tener usted ningún problema, o puede volver a salir, ir a la embajada americana en su país y volver a tramitar la visa para volver a entrar, y puede entrar así 5, 7, 10, 15 o 20 años, no hay ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. Nos iremos con otra rápidamente. Dice, Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para la abogada. Tengo un hermano que entró con migración, con una niña, y ya lleva dos años que no tiene caso. ¿Por qué siempre que llega a presentarse le dan otra fecha y así tendrán problemas por eso? Creo que esa es su pregunta. Ok, yo entiendo que se ha presentado a corte, pero no le han resuelto nada. Por lo que tengo entendido correcto. Ok, so we have someone, we donít know where theyíre from, but theyíve been going to court, itís an adult and a minor, and they have been going to court for two years, and there has not been any resolution. Do you think that there will be a problem because of this? It's taking so long? And it depends on when they come to America. Maybe thatís when a Mendez-Rahaís case comes in. So if you came at any time 10 years ago, five years ago, you were stopped at the border or volunteered yourself within 48 hours. Then you can file that Mendez case before April of next year. You can argue with your one year making a better case, number one. Number two is a lot of times when you go to court for two years, it means either the judge was sick and the hearing was too long. Just make sure you have a work permit so itís not like youíre wasting time here. You get a work permit, you know, you do the driverís license, you have a social security. If you donít have a work permit, maybe itís time maybe to check out why didnít you have a work permit. But two years is nothing. We have cases that lasted for 10 years, which is great. I kept my clients here. Clients may not be happy, the judges may not be happy, but Iím happy because one of my goals is keep a lot of our clients here for a long time with the work permit. Okay. So, en este caso que la persona nos menciona un caso que lleva dos años, aquí lo importante podría ser como mencionábamos al principio, si la persona aplica para la ley de Rojas que acaba de emitirse el fallo de las cortes en el mes de febrero, o sea que es algo relativamente nuevo, si la persona fue detenida en la frontera, si se entregó directamente a las autoridades de la patrulla fronteriza, puede ser que las cortes, las audiencias hayan sido o sumamente cortas o sumamente largas, lo importante aquí es que la persona debería tener un permiso de trabajo, podría tener una licencia de conducir y obviamente una tarjeta de seguro social. Cuando las personas dicen que les parece que toma mucho tiempo porque llevan dos años, nosotros tenemos casos que puede llevar siete, ocho, nueve, a diez años y a veces la gente como cliente de pronto no está súper satisfecha o los jueces tampoco están satisfechos porque mantenemos a las personas en Estados Unidos con un estatus, con un permiso de trabajo, con su licencia, entonces esa es la meta, mantener aquí a la gente el mayor tiempo posible con documentos, entonces en el caso de esta persona sería muy interesante saber por qué está yendo a corte y si no tiene ningún tipo de documento que le autorice trabajar, debería de tenerlo, o sea que realmente le convendría consultar con un abogado, dos años no es nada. Muchísimas gracias por su pregunta y puede comunicarse con la abogada al 615-833-2206, 615-833-2206. Otra pregunta dice, cuando uno tuvo una salida voluntaria y no salió después, fue víctima y fue víctima de un crimen, ¿le pueden dar la residencia? We have somebody with a voluntary departure and is also a victim of a crime. Do you think there is any way to get a green card? Did he leave the country after the DD and come back illegally or did he never left? Never left. Okay. That's a good, good question. Anytime you got voluntary departure after 1997, you are not allowed to do a motion to reopen, apply for asylum, get a green card within 10 years. But U-Visa is a weird situation. U-Visa is one of those rare visas that even if you apply within 10 years, the chances are very good if the injury is serious to reopen the case. So for now, definitely apply for the U-Visa. Depends on when and under what circumstances you apply for BD, if you left or not left. But U-Visa is very good voluntary departure to answer your question. But don't give up because we are looking for ways to do motions to reopen and stuff like that, especially under Biden. I think it'll be a lot easier. Don't give up. Definitely foul the U. OK. Aquí hay una información bien importante. Cualquier persona que le haya sido ordenada una salida voluntaria después de 1997 no tiene derecho a hacer mociones para reabrir su deportación o su caso. No pueden aplicar por asilo y tampoco pueden obtener una tarjeta de residencia por 10 años. Sin embargo, la visa U sí se puede tramitar y digamos borra el antecedente de la salida voluntaria o de una deportación aún siendo la visa U o el delito cometido en contra de la persona dentro de los 10 años que se supone que no podía obtener. La visa U es sumamente inusual. Es como que obvia muchas cosas que en otros procesos no podrían obviarse y dependiendo de las circunstancias del delito dependiendo de qué tan severo haya sido el delito la persona podría directamente obtener una green card a través de la visa U. Lo que le aconseja la abogada es que no se dé por vencido no lo dé por hecho de que porque tiene una salida voluntaria usted no podría obtener la aprobación de una visa U ya que la visa U fue creada justamente para este tipo de casos. Muchísimas gracias. Nos iremos rápidamente con una llamada. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Hola, hola. Creo que se fue la llamada. Nos iremos con otra llamada. Hola, hola. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es yo tuve una salida voluntaria en el 2008 la cual sí salí de Estados Unidos llegué a mi país México firmé en una en un consulado americano en Guadalajara pero regresé nuevamente ilegalmente a Estados Unidos de esto hace esto fue en el 2008 no he tenido problemas con la policía bueno me he tenido algunos algunas multas de tráfico las cuales he pagado no tengo algún problema con la policía pero ¿qué posibilidad hay de que yo pueda arreglar papeles a través de mi hijo de mi hijo que es mayor de 21 años ¿cuándo regresó al país señora? ¿mande? ¿cuándo regresó? ¿usted fue salía voluntaria en 2008 ¿cuándo regresó? yo salí yo salí en noviembre del 2008 firmé y volví a regresar en el mismo año como a las tres semanas ya estaba ya aquí nuevamente ilegalmente obviamente este no sé qué posibilidades tenga no sé si mi castigo ya pasó o no sé qué posibilidades tenga yo de arreglar mi estatus migratorio a través de un hijo mío ok we have somebody mexican citizen with voluntary departure in november of 2008 she left she went to the embassy signed the papers came back three weeks later no criminal record and she has a 21 year old son is there any way to get a green card why did he leave and did he come back illegally and before he left when did he come cuando fue la primera vez que entraste creo que se nos cortó la llamada sí se nos cortó la llamada ok we lost the phone call sorry we lost so let's assume he came and he left and stayed in america more than a year and he came back three weeks later it's what we call prom bar a prom bar means that even if your child is over 21 and a citizen or your wife is a green card citizen i would never be able to get you a green card because of the prom bar number that's what we want president biden to change prom bars only applies to latino people we don't see most chinese indians russians canadians with prom bars only latino that's why it's rumor number one number two is let's assume he came illegally stayed only for six months left and come back three weeks later even though he has no prom bar because he stayed here less than a year but because he came back illegally son still cannot sponsor him these are problems that we want president biden to fix ok so aunque perdimos la llamada de la persona vamos a aclarar algo obviamente si tiene un hijo de 21 años asumimos que estuvo aquí antes más de un año ilegalmente antes de recibir su salida voluntaria por lo tanto una vez que la persona sale del país y vuelve a entrar ilegalmente se activa el famoso parent bar que es la prohibición permanente de tener una una tarjeta de residencia en los estados unidos amén de tener hijos nacidos aquí amén de que tengan más de 21 años el parent bar lo que comenta la abogada es es extremadamente discriminatorio porque solamente aplica para nosotros los latinos o sea no no se les aplica a los chinos ni a los rusos ni a los hindú a nadie más que a nosotros entonces hay una gran expectativa de que si se da esta reforma se pueda eliminar el parent bar del que tanta gente lamentablemente está sujeta a esa ley que en lo personal me parece sumamente ridículo pero está ahí y lo único que hace es prevenir de que la gente pueda solucionar su estatus migratorio en el caso de la señora obviamente estuvo aquí más de un año ilegalmente sale del país al volver a entrar ilegalmente y estar aquí más de seis meses activa el parent bar no hay manera de que ella obtenga una tarjeta de residencia muchísimas gracias por la llamada nos vamos a ir con otra buenas tardes ¿cuál es su pregunta para la abogada? muchas gracias una pregunta estoy escuchando la 8-10 dice que yo entré en 97 creo que tengo más de 10 años de estar acá y mi pregunta es si yo puedo arreglar mi estatus después de los 10 años que ya tengo de estar aquí en este país ¿de dónde es señor? dígame ¿de dónde es usted? yo soy de Guatemala ok ¿y entró en 1997? sí ¿nunca salió del país? no, no, no no he salido ni una vez ¿no tiene récord criminal? no ¿tiene hijos nacidos aquí? dígame ¿tiene hijos nacidos en Estados Unidos? no, no tengo ninguno ok déme un segundito Ms. Juan ¿quién tenemos alguien de Guatemala? ok came in 1997 never left no criminal record no children no parents no spouse ¿de estar o ser casado tiene esposa o papá que tengan residencia o ciudadanía? ¿ciudadanía? ¿cuál? 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 ok creo que no nos puede escuchar ¿pueden escuchar? sí ¿aló? ok ahí está ok creo que si nos puede nos puede repetir la pregunta Alexia para ver si nos puede escuchar claro si él tiene si está casado si su esposa tiene residencia o ciudadanía y si tiene papás papá o mamá que tengan residencia o ciudadanía ok sí creo que no no nos puede escuchar Alexia ok creo que perdimos el teléfono ¿cuál? Mala had problems in the 80s, but there was no TPS. The only thing he could do, if he entered illegally, if he's gay, then maybe there's something, because those countries are very bad with gay people, trans, or something. But if not, for now, don't do anything. Wait for Biden, because there's no 245 eyes. See, these are cases where, for the Chinese, the Indians, the Russians, because the newspaper keep talking about it, they already have an employer file it, and they could still drop it. They should have filed a labor certification prior to April 30th of 2001, and that's okay. Once you file it, five days later, you can withdraw it, because the employer doesn't want to hire you anymore. You will always have that 245 eyes. So, if that's the case, then this person just needs his current, because good people are very hard to find, his current employer to do another labor cert. It takes less than a year, and I want 40, and now I can get a green card. But most Latino people don't have 245 eyes, and that's sad. But I would find out why he doesn't have children, because he's been here since 98. Is it because he's ugly? Then that may be a visibly conspicuous ugly man, or something. You know, to do an asylum. Something creative. Okay. Okay. So, vamos a asumir, porque no tenemos toda la información del señor, que lamentablemente perdimos la llamada en la línea. So, una persona de Guatemala que entra en 1997 a los Estados Unidos, Guatemala no calificó para el los programas durante, o después del Duracan Mech. Honduras sí calificó, Guatemala no lo hizo. So, en este caso, tenemos un adulto que no tiene hijos, aparentemente no está casado, repito, aparentemente, porque no sabemos, no tenemos la llamada, luego se me enojan. Podríamos estar hablando de un caso de una persona que pertenezca a la comunidad gay o a la comunidad trans. Todos sabemos que en los países latinoamericanos toda la gente que pertenece a la comunidad LGBT o LGBTQ, porque después se me olvida también la Q, pueden estar sujetos a discriminación extrema. Esos casos en Estados Unidos no vamos a decir que son extremadamente fáciles de ganar, pero sí tienen muchísimas posibilidades de ganar. O sea, es inusual un adulto que haya entrado en 1997 y que han pasado casi 24 años y no tiene hijos. Entonces, si así fuese por el caso o que él pueda demostrar o presentarse ante una corte migratoria y explicar el por qué no ha podido tener una vida en pareja o tener una esposa o tener hijos, ahí también entra en juego el poder tener un empleador que le haga una oferta laboral. También tenemos que saber si desde el 97 hasta el 2001 alguien hizo algún tipo de petición por esta persona. Hay muchos detalles en este tipo de casos que no tenemos, pero para hacer énfasis, ya que salió el tema y es un tema que no lo tocamos muy seguido, las personas que pertenecen a la comunidad gay son víctimas de todo tipo de violencia en sus países. y aquí en Estados Unidos es uno de los derechos que más se protege. Entonces, es bien importante que la gente que nos está escuchando también sepa que pueden consultar con un abogado y ver qué posibilidades tienen de presentar su caso ante una corte. Nos iremos con otras preguntas rápidamente, sabemos que ya se nos está acabando el tiempo. Alexia, rápidamente, una persona está preguntando los requisitos de DACA. Los requisitos de DACA. One more time, the DACA requirements. Yes, born before June 15 of 1981, has to be in America on June 15, 2007, has to be in America on June 15, 2012. Between those two dates, you can be brief and casual out of America, but you need to have come back within 30 days, 60 days, outbaked illegally. After June 15, 2012, no more leaving the country, unless you have parole on a DACA case, no more. You have to stay here. You have to finish high school or complete the GED or at least get a GED letter confirming you finished 12 hours or 20 hours, no criminal record. Actually, TPS, you are allowed at maybe one DUI, maybe some driving without license, but DACA, no criminal records, maybe something minor. Nowadays, you can also do parole under DACA. The parole granting is very slow, so I recommend file for the DACA first, and if necessary, do the parole later, but if you do it together, I have cases where the DACA is approved and parole is not approved yet. I think I'm just lucky on some of those cases, but I do recommend maybe file the DACA first and parole second. Okay, so, one of the requisitos of DACA, haber nacido antes del 15 de junio, junio con N, antes del 15 de junio de 1981, haber entrado a los Estados Unidos teniendo menos de 16 años, al 15 de junio del 2007, haber permanecido continuamente en los Estados Unidos entre el 15 de junio del 2007 y el 15 de junio del 2012, entre esas dos fechas, junio del 2007 y junio del 2012, pueden haber salido del país unos 30 o 60 días máximo. No tener récord criminal, haber completado la secundaria preparatoria o estar registrado para hacer su examen de GED o la preparatoria abierta, no se permite ningún tipo de récord criminal para DACA, de hecho, lo que remarca la abogada es que a veces hasta TPS permite renovar, perdón, aplicar y renovar hasta con un DIY, pero DACA no lo permite, los permisos de salida para los beneficiarios de DACA están abiertos, están demorando muchísimo para aprobar el parol, pero sí se puede solicitar un permiso de salida. Una vez más, nacer antes del 15 de junio del 81, haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, que eso tiene que ser antes del 15 de junio del 2007, y haber permanecido en Estados Unidos al 15 de junio del 2012. No récord criminal y tener la secundaria y preparatoria terminada o registrarse y cumplir de 12 a 20 horas de los cursos de secundaria para poder obtener DACA. Muchísimas gracias, sabemos que una de las preguntas decía que había entrado a los 17 años, entonces no aplicaría para DACA, ¿correcto? No, tiene que tener menos de 16 años, no pueden tener 16 años cumplidos. Ok, muchísimas gracias. La última pregunta, sabemos que hay muchas preguntas que nos quedaron el día de hoy, pero por favor, recuérdenlo, tenemos a la abogada Wong cada miércoles de una a una y media. La última pregunta, buenas tardes, mi hermano, a mi hermano, el padrastro, lo pidió en el 99, pero entró y salió del país y fue detenido dos veces por migración, tiene posibilidad de arreglar su estatus, ahora tiene 18 años sin salir del país y tiene dos hijos y es de México. Ok, ok, so we have a Mexican citizen, a stepfather filed for him in 1999, but he came illegally and he was stopped at the border twice. He has been in the United States for 18 years and has children in here. Is there any way that he can do something? He was stopped at the border twice. Was it before 1997 or after 1997? And when's the last time he was stopped and come back? If he was stopped and stayed here and stopped again, but if all these happened before actually April of 1998, then, and if his father filed for him in 1999, then he has 245I, then he could get a green card. Because he has 245I, it could not open. But father for Mexican, it should be 21, it should be open by now. So it depends on the preference that he's married as single, he should be able to get the green card if the prom bar started before April of 1998. It's a very good crisis. You need to do a foyer to make sure there was no catching him after 1998. Okay. Tendríamos que saber si la persona, esas dos encuentros que tuvo con la patrulla fronteriza fueron antes o después de abril del 98. Okay. Tenemos que saber si fueron antes de abril del 98 o en el 97 porque si así fuera, la fecha clave aquí es abril del 98 y dependiendo de la fecha que la pidió el padrastro exactamente, necesitamos la fecha exacta, la persona debería de tener el beneficio de la ley 245I y podría obtener una tarjeta de residencia, depende si es soltero o casado, pero del 99 son más de 21 años, debería de estar abierto, el cupo debe de estar abierto ya para ciudadanos mexicanos competiciones desde el 99 le recomendamos no solamente sacar su récord el folla pero que consulte un abogado porque es un muy buen caso. Muchísimas gracias Alexia y también abogada Wong por el tiempo el día de hoy los esperamos en el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes. Thank you Miss Wong. Thank you Thank you Bye bye Thank you Bye 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 Thank you Miss Wong Y gracias por supuesto a todas las llamadas y preguntas sabemos que aún quedaron más y le pedimos que por favor participe el próximo miércoles recuerde tenemos a la abogada de una a una y media contestando sus dudas y preguntas sobre migración sobre sus casos usted pues pudo escuchar que le da buenas recomendaciones así que por favor participe la próxima semana bueno cualquier miércoles de una a una y media aquí está la abogada en el programa Camino del Inmigrante y por supuesto bueno también queremos decirle que si usted está buscando pues un préstamo hipotecario pero solo tiene el W7 bueno a su sueño americano una realidad y llama a Susi Nieves con Tower Community Bank al 615 430 4759 615 430 4759 ella es especialista en préstamos para casas con tu W7 no lo pienses más y llama hoy e infórmate precalificar es gratis y no hay nada que perder llama a Susi Nieves con Tower Community Bank al 615 430 4759 615 430 4759 para más información y también le quiero dejar a saber a mi comunidad que bueno el jefe siempre está contigo especialmente en tiempos de pandemia y bueno el jefe te invita a la entrega de despensa que se va a llevar a cabo este sábado 10 de abril empezando a las 9 de la mañana hasta agotar existencias en el 534 534 Chestnut Street en la ciudad de Nashville 534 Chestnut Street en la ciudad de Nashville pedimos que por favor permanezca en su vehículo deja la cajuela abierta y espacio libre para los alimentos y estaremos entregando una despensa por auto sí una despensa por auto este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana hasta agotar existencia en el 534 Chestnut Street en la ciudad de Nashville recuerde usted no está solo en tiempos de pandemia el jefe Univision y One Generation Away siempre está contigo y bueno muchísimas gracias a toda nuestra comunidad que estuvo con nosotros el día de hoy recuerde cada miércoles de una a una y media la abogada Wong abogada de migración siempre contestando sus dudas y preguntas sobre migración muchísimas gracias su servidora Nayela Lamia junto con todo el equipo del jefe le damos las gracias por estar con nosotros bye hasta la próxima Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de una a una treinta no estás solo en tiempos de pandemia el jefe te invita a la entrega de despensa este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia 534 Chestnut Street en Nashville permanezca en su vehículo cajuela abierta y espacio libre para los alimentos solo una despensa por coche entrega de despensas sábado 10 de abril a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia 534 Chestnut Street en Nashville Tienes problemas con tu auto y no sabes a quien llamar mecánico a domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores está disponible todos los días llama ya al 615-810-6420 615-810-6420 615-810-6420 descubre algo nuevo en Electronic Express ahorra hasta 50% en las mejores marcas Whirlpool, GE, Samsung, LG y más obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo 399 dólares no te pierdas la oportunidad de ahorrar 400 dólares en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo 799 dólares ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo 499 ahorra a lo grande en el día de la raza compra en Electronic Express nosotros lo hacemos posible Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte Llámame al 615-274-1104 615-274-1104 615-274-1104 Estoy a tus órdenes ¿Qué tal amigos? ¿Sueñan con tener un auto? ¿Cómo es que me gustan ya sea en rojo o naranja? Yo también que nuestros amigos de Flying Wheels Pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo 2618 de Nolesville Pike Flying Wheels tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad Venga y conozca todos los autos que tenemos seguro aquí encontrará el que está buscando ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestra oficina dental ¡Los esperamos! Madison Square Family Dental Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental solo 59 dólares 615-280-6074 Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar mecánico a domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nolesville y sus alrededores está disponible todos los días llama ya al 615-810-6420 615-810-6420 615-810-6420 Aseguranzas El Bronco Seguros de auto personal y comercial Seguro para su negocio Workman's Comp y General Liability Con oficinas en Nashville Madison y Murfreesboro para servirle 615-942-6899 No estás solo en tiempos de pandemia El Jefe te invita a la entrega de despensa este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia 534 Chestnut Street en Nashville Permanezca en su vehículo Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos Solo una despensa por coche Entrega de despensas Sábado 10 de abril a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia 534 Chestnut Street en Nashville Nuestra comunidad Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar con abogados inmigración y más Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram o YouTube Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Solo aquí en El Jefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!